Hola, buenas a todos, mi queridísimos Lones, soy Minero77, estamos aquí en Levilla Games Horizon Zero Dawn, episodio número 2 Vamos bastante apurados de tiempo, yo personalmente, la verdad, ¿por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer y se me ha hecho... se me ha echado... se me ha echado el santo al cielo Pocas palabras ¿Se me ha echado el santo al cielo o se me ha echado el santo al cielo? No me acuerdo ya, la verdad Yo... funciono... funciono bastante mal bajo presión Se lo dijo a mi jefe, mi jefe me despidió, no, no me despidió, me fui yo Uy, acaban de subir, Megaman, parte 1 en Levilla Games Si os gusta Megaman, podéis verlo, sabe nuestro queridísimo compañero y amigo Levillator Vecino y... vecino... vecino y amigo ¡Ay! Me huelen las manos a ajo, he estado cocinando hace un rato Va a intentar... claro, tenía que hacer trabajos y tal Joder, la que está cayendo, la puta virgen, tú Vale, pues... eh... nos quedamos ¿Qué pasa por aquí? No se ve todo como muy... pero que muy mal No, perdón Control de sonido, visual, brillo ¿A 50? Uy, pues sí que has cambiado, tú A 50 por excelencia es como a ellos les gusta, parece ¿Dónde va? ¡Mierda! Piel de jabalí No, 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 no Ven aquí, primo ¡Pumba! Cago en tus tripas Un pavo Una máquina Nada, nos olvidamos Vale, vamos a ver Eh... Creo que era ahí No puedes hacer rápido Necesitas una mochila de viaje para viajar rápido A tu puta madre Bueno, de camino podemos aprovechar Y conseguir... Conseguir varias cosas Porque la verdad Vamos bastante pelados de inventario O sea, tanto hace... No, 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 no Que no estamos para enfrentarnos Bueno, esta vez, pavo Vámonos Necesitamos madera Mucha madera Porque, mira eso De 8 o de 15 Tengo 1 de 10 De lo que haría falta Madre mía Pero qué bonito se ve Me cago en su puta madre ¡Yah! Todo el testículo ¡Eh! Vaya Bueno Lo hemos intentado hacer todo bien No se ha podido Vámonos Corriendo Le dijo el cartero Nani no Nini no Toma palazón Nini no Nani no Nani no Nani no Me vendrá bien Eh... Arriba tengo Es que tampoco tengo un buen sitio Para poner la cámara A ver, porque Arriba tengo Aquí O sea, a ver Aquí Aquí En la parte Derecha De la pantalla Donde está mi cámara Eh... Está puesto El nivel 470 De 8.000 Pero No sé si es que subía De nivel yo O algo así Pero vaya Aún siguen estos dos Ahí tirados Por favor O sea, que han pasado noches ¿Eh? Deberíais estar muertos Pero bueno Use Horizon ¡Judir! Buenas tardes Ya Todo el mundo va a ganar ¿Se voy a bajar el volumen del juego? ¿Puede ser que esté muy alto? No Está de puta madre Ese es el problema Que hay veces que tenemos Que tengo Suscriptores viendo En los vídeos Y me motivo mucho Y al día siguiente Digo ¡Buah! Venga, mañana Voy a grabar otra vez No pasa nada Y luego no me ve nadie Muy triste Nuestra asistencia ¿Eh? Sale Villagameses ¡Quieto! Que no podemos permitirnos ¡Joder! Y me puse lo de Que tuviera más suerte A la hora de saquear Yo no sé qué suerte Estoy teniendo Porque me cago en la puta 5 de 10 ¿Puedo 10 Para crear una flecha larga? Porque de ser así Tela Hola, papá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Más que tú Sí Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca Se llama Sociedad Es una puta mierda Ahí de repente Pronto te resultará Familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará Lo peor que te puede pasar En este mundo O sea, en este mundo En esta aldea Es que te destierren Alguna lección Antes de entrar No Ya sabes todo Lo que podía enseñarte El exterior Me enseñaste tú No el exterior Pero no sé Si mi arco Y mi lanza Servirán ahí dentro Con la ayuda Del arco Y la lanza Conseguirás Lo que llevas Tantos años Deseando Aloe Respuestas Vamos para adentro Que nos voy a reventar a todos Estoy preparada Nos vemos en casa En unos días No me encontrarás allí Aloe Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas Como si no fuéramos A vernos nunca más Porque él sigue siendo Un pari Y sigue siendo Un religioso De esos No Tú debes estar Con la tribu Y yo Siempre seré Un pari Pero ya te dije Que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo Quien incumple la ley Y no tú Ni siquiera tienes Que hablarme Este Vínculo conmigo Solo será un lastre Para ti Mi deseo Es que te integres En la tribu Ya has vivido Suficiente tiempo Aislada Es un poco egoísta Por su parte también O sea No entras en la vida De alguien Y luego le dices Sale Ahí te apañas Te voy a encontrar No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Dar un abrazo O algo Coño Al menos Que la madre te bendiga Y le coges Le escaneas Y lo tienes marcado Aunque esté Aunque esté Esto la vida Habiendo un puntito Ahí clavado Tú sabes Dónde está Ya está Si pueden marcar Animales y seres humanos Primero la prueba Después ya averiguaré Dónde ha ido Os de puta Abrir la puerta Corre viento Te darás la vuelta Paria O sufrirás Ah que te escupo O Tú decides Abrir paso Abrir paso Valientes Apartada Ella es bienvenida Aquí Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven Pocos Nora Son tan mal educados Como esos Eres Tirsa ¿Quién voy a hacérselo? Acompáñame Llevo esperando Este día Mucho tiempo Pues haberlo adelantado Puta Dejar a una niña De interperie Tengo más extranjeros Que proteger esta noche Está muy alto El juego Puede ser Emisarios De otra tribu Los Karya Están observando La prueba ¿Y cómo odian Los Nora Los Karya? ¿Karya? Pero eso Es problema mío Hablaremos luego Mientras Me huele el mando a ajo No me jodas Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero aquí no conozco a nadie Eso mejor díselo a él Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja Viejo amigo ¿Qué está pasando? ¿Quién era? ¡Oh! En la época de mi madre La prueba era una ocasión Más horrible Esto me trae recuerdos He oído cosas mejor Qué talento Un don de la madre Ojalá disfrutáramos Estas cosas Y no van ya Disculpa Ahora estoy con mis cosas A menos me habláis Eh Eso sé hacerlo yo Es un buen día Es un buen día Para ser uno de los elegidos De la madre ¿Qué? Eres tú ¿Verdad? Por aquí Oh, este es el de Aloy ¿Verdad? He recordado bien tu nombre Mi agua ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué mencionó Tirsa? No te conozco Aquí estás ¿Ya veo que no me reconoces? ¡Ah! Claro, fue hace mucho tiempo Me llamo Teo Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño De máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado Llevo años Con ganas De volver a verte Esto es que salvamos De las máquinas Como ves Eso de cazar No era lo mío En vez de eso Hago prendas Para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Te he preparado Un atuendo Para este día A tu gusto ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Es mi agradecimiento Por lo de hace años Y va siendo ahora Un momento Claro que es Cosa de clase Vale, sigamos Eh Yo quiero elegir otro Ah, este me cuesta Basta La verdad es que es Bastante Yo quiero otro Bueno, pero vamos a empezar Vamos a empezar por este Ya que es gratis No sabe, ya está Me cambia delante Un gran edificio Un gran edificio de madera Con una multitud furiosa Esperando fuera Tirsa dijo algo Sobre unos emisarios De otra tribu Sí Por eso están enfadados Los Karya visitan Nuestra tierra sagrada Por primera vez Desde hace años Seguramente volarán tomates Y quizá alguna piedra Espero que lanzas No Aún así Mejor agáchate Todo el mundo Dice siempre Que el último festival Hola, Aloy Calla Vender Bueno, es que Aún no puedo vender bien O sea, no debería vender Cosas Porque, o sea Vamos a ver O sea Tengo que mejorar El equipamiento Borracha Ahí va Vámonos Sí Muy bien Estoy en civilización Estoy en civilización Saltando por todos lados Y es bastante malo Que estés borracho Pero que idiota es Todos los años Lo mismo Todos los años Al menos No corre una senda De los valientes ¿Quién trepa mejor que? Que No me encuentro bien Vas a pegar una hostia Por favor Cae La cabeza Te den por culo Cuando yo no esté Al principio Aloe Ven aquí Karst ¿Qué haces aquí? Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora Soy tu hombre Vamos a comerciar A la tarea Armas No me interesa Es como muy cara O sea Este atuendo está hecho para el sigilo Por lo que será difícil ver y oír al que lo lleve Hermano don valiente No la refuerza para el frente de la partida de guerra En peto de metal brinda protección contra ataques cuerpo a cuerpo Me viene bien Esta atuendo está hecho para el sigilo No Esta armadura fue diseñada para asistir y proteger contra todos los elementos Como bien se comprobó en las extremas audiciones de la tierra sagrada ¿Este quizás sea lo más indicado? Hay que parar Vender ¿Puedo comprarle pieles? No puedo comprarle pieles No puedo comprarle pieles Esto no podemos Esto está al tope Un hueso de jabalí Un hueso de mapache Vale Estas son las siguientes que tenemos que mejorar Habilidades Tengo dos puntos de habilidades ¿En qué podríamos ponernos puntos de habilidades? Puedes conseguir recursos adicionales Al sacar máquinas abatidas ¿Mejor? ¿Dónde puedo poner esto? O sea, no puedo mejorar Dijeron el lance Tiene más conocimiento Vale No puede venir bien Venga, va Misión El pasado debe quedar atrás Pronto bendeciremos la prueba Pero tenemos huéspedes que recibir Ya hace dos años que estamos en paz con los Karya Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz Paz que es paz Traigo un anuncio de gratitud ¡Escrito de la misma mano del rey Sol, Abad! ¡Asasinos y escobistas! ¡Rostro! ¡Bad! ¡Iluminación! ¡Dejad esa fruta! ¡Fiel es Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karya Así que hablaré claro El decimotercer rey Sol era un asesino Lo era Un tirano y un monstruo Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el decimotercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El decimocuarto ¿Su hermano era o su hijo? No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su hijo Ah, su hijo ¡Sí! El mensaje que este pobre sabe que quiere leer es una disculpa A lo mejor el vídeo dura hora y media hoy O así Es que también tengo que hacer la cena He estado haciendo un trabajo Pero tengo que hacer la cena Gracias Un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Sol Abad Décimocuarta iluminación de la estirpe radiante Parece que eres ese hijo Hombre calvo Uno de los visitantes Dispositivo desconocido detectado ¿Qué significa? Pues que aquí en un foco como tú Un foco Igual que el mío Los Karya me arrebataron a mi hermanita en sus asaltos hace cinco ¿Dónde he encontrado un foco? Nos unimos a vuestras oraciones Tenemos el marco de la vida Eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe Me cago en mi tribu ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya Supongo que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pasa? Disculpa ¿Qué le pasa a la Play? Un fallo All in Trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora Ahora vuelvo Espera No Hablamos luego Madre mía Qué conectista he visto El tabaco Yo tengo una perra Creo que la resaca es peor de lo que pensaba ¡Uh! Tienes la misma cosa que lleva a Nora y en la cabeza Disculpadme Que de repente la Play empieza ¡Uuuuuh! Lo tengo más claro que la agua O sea, cuando salga la Play 5 Si puedo jugar los juegos de Play 4 en Play 5 La Play 4 va a tener no Ojalá 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 cambie el tema de Ojalá cambie el tema de esto De la ventilación Porque es que es horrible en PS4 ¿Quién es All in? ¿Qué más sabes de All in? Tan interesantes Empiezo a estar celoso O te la chupo Luego si yo recuerdo Habla Vaya Me voy Lo siento compañero Tengo prisa Quizá no deba Decirlo Pero Es evidente Que tu sitio No está en este páramo Es decir Eres inteligente Está claro Que eres muy capaz Y No sé Mírate ¿De qué estás hablando? Me estás topotente De repente te dice Si alguna vez vas a Meridian Búscame Te lo enseñaré Te presentaré a gente Tendrás una nueva vida Si quieres Hasta te presentaré A mi hermana Ella tiene más contactos Que yo ¿No decías que la había capturado Y matado el anterior rey Sol? Capturada Sí Muerta No Hace falta más que un oscar Ya para acabar con esa Es todo grande O sea En plan de Creo que era Era muy descompensada Con su cuerpo Me acuerdo O sea Yo sé que había una persona En non-nison Que era en plan así Hasta luego Por ahí Me he roto las piernas No sé por qué Me tengo por aquí Pero madre mía Uno vacío ¡Parta! Aquí Calla zorra Aspirantes Frente a vosotros Hay un farol de oración Creado por vuestra madre En su honor Le tiramos la piedra Prended La llave Y teníamos que haber dado En toda la frente Con 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 que le has prendido La llama Hombre Por Rost Por mi madre ¿Quién es mi madre? En honor de Rost Y lo que hizo Para traerme aquí Oh madre Oye la precaria ¿Qué es un hijo? Si no la esperanza De una madre Una llama Resplandeciente Que se eleva Y vuela Con el viento Navegando Con el viento Hasta caer Y de unos a otros Se transmite La cadena Del amor ¿Ya? ¿Podemos empezar? Por favor Es muy bonito No me jodas O sea Mira Pedazo De vistas ¿Dónde está el hijo de puta este? Tengo que hacerle Unas preguntas Eh Vamos a hablar ahora Eh ¿Qué pasa? Eh Habla puta Habla Tengo una hostia Vieja bruja Los Karja Me arrebataron A mi hermanita En sus asaltos Hace cinco años Que la madre Les perdone Porque yo no Ah Eres tú Vete No estoy de humor Gilipollas La cerveza Está aún mejor Que el año pasado Menuda Ahora Ahora Que la bendición Acabó Por fin Tenemos un momento Para hablar Pues habla Todo lo que tengas Que decirme Espero que la ceremonia No fuera muy incómoda Para ti Dadas tus circunstancias No significa nada Mis circunstancias Son que he venido A ganar la prueba No a escuchar Oraciones Nora Murmuradas Y a encender unos faroles Por supuesto Pero es doloroso Que tus años De aislamiento De la tribu Te impidan Apreciar lo que vemos Como un ritual De gran belleza Pero si me excluisteis vosotros Haga que tenga Una visión más clara Me importan Los resultados No los rituales Toma ya Sea cual sea Tu visión es tuya Y voy a respetarla Imagino que tendrás preguntas ¿Por qué fui una paria Al nacer Tirsa? Es importante O sea Para que se intuva De la historia ¿Qué crimen pude cometer Antes incluso de existir? A lo oír Para eso No tengo respuesta Sí que la tienes Ay ¿Y qué hay de mi madre? ¿Está aquí esta noche Mirándome ¿O está muerta? ¿Está aquí O en Ninguna parte? Seguro que tu madre Nos acompaña Aunque en espíritu No sabe ni lo que decir No sabe ni lo que decir Eso no es una respuesta ¿Verdad? Debes saber Tirsa Que he venido en busca De respuestas Verdaderas Y cuando gane la prueba Las exigiré Lo sé No espero menos En la prueba Dices Quiero que Rost Deje de ser paria Pero y tú Me importa Parece mierda Tu puta tradición Aparece en la prueba ¿Y qué hay de Rost? ¿Por qué él es un paria? ¿No llegó a contártelo? Dice que juro no hablar jamás de ello Sí Igual que yo Y las demás matriarcas Lo siento, Aloy Pero el pasado de Rost Es otro secreto Que debo ocultarte ¿Con tu puta madre? Dime algo nuevo Me sorprende que la tribu Permita a los parias Correr en la prueba No es propio de los Nora Ser tan acogedores La ley siempre ha dicho Que los niños parias Tienen ese derecho Para volver a la tribu Pero hasta donde yo sé Eres la primera Que intenta ejercerlo Y no me sorprende Dudo que muchos niños parias Sobrevivan hasta llegar A la edad adulta Creo más bien Que es porque no hay muchos niños Parias En todos mis años Solo he conocido A otro niño Que fue expulsado ¿Quién? Un chico de 13 Que mató a su madre Pero no apareció En la siguiente prueba Años después No Me sorprendería Que hubiera sobrevivido solo Al menos tuvo una oportunidad Otras tribus Lo habrían ejecutado Quizás sea duro Para ti aceptarlo Eres un niño de 13 años Compañero O sea Preguntan ¿Por qué has matado a tu madre? Algún problema Pero claro ¿Eso crees? Pruébalo durante 18 años Tirsa Y luego me cuentas Rost me dijo Que las matriarcas No solo mandan ¿Qué más hacéis? Reza Como diría rezar Acuisejamos Y bendecimos Rezan Juzgamos Si es necesario Hijas de puta Solo nos preocupa Solo nos preocupa El bienestar de la tribu ¿Qué? ¿Cuántos más hijos Más autoridad tenéis? Buena forma de decidir Quien manda en la tribu ¿Acaso hay forma mejor? Vale ¿Quién es Lansi? ¿Es el que le tiró la piedra? ¿Por qué me odia tanto Lansra? Es una mujer de Opiniones Ah, la zorra esa A parte de eso No sé qué decir No es culpa mía Haber nacido Ni que las matriarcas Decidieran expulsarme En eso estoy contigo Pero hay diferencias De opinión Y las votaciones De las grandes matriarcas Requieren mayoría A la que hacen por culo Debería irme No sientas nada Vamos a ver Si es que no le lleves No le dimes nada A esta mujer Literal que es en plan de Te ha cogido y te ha abandonado Punto Luego se sabe la historia Pero te ha abandonado Rezaré por tu éxito Estarás por mis pelotas Por mis ovarios La bendición no ha estado mal Breve y agradable Pero conozco algunos Oseram que mejorarían mucho Los fuegos artificiales Uy No quería hablar mal De vuestro ritual sagrado Ha estado bien De verdad Eh, no me has dicho Que te pareció mi actuación Con el sacerdote Y la fruta Es que no conseguí Impresionarte Creía que tu amigo Iba a recibir un montón De frutazos Pero Calmaste a la multitud Si quieres saberlo No sabía Si iba a ser capaz Te lo he dicho Puta mierda Voy a hacer un directo De una hora y algo Siempre Sí Buena suerte Me hace un directo De una hora y algo Haciendo nada prácticamente O sea Es que literal Ocho Ocho y media Tengo que parar Porque tengo que hacer la cena Aunque me he hecho Una siesta hoy Por eso se me ha echado Al tiempo encima Estoy en sociedad Estoy en sociedad Estoy en sociedad Guardado rápido Así podemos hacernos TP aquí Despojo sin madre ¿Qué has dicho mierdas? ¿Qué has dicho? Busca tu cama paria Y sueña con ganar la prueba Es lo más cerca Que estarás de ello Escúpele Yo le escupo ¿Esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia Creía que eran las letrinas Tú, tú presencia ¿Qué eres por culo? Gilipollas Vaya, vaya Mira quien viene Desde el exterior La paria sin madre Conservas la cicatriz Donde te golpeó La piedra que te lancé Eso sí que es Un preciado recuerdo A veces eres Un auténtico cretino Vas Para ya Duerme Que le den por culo ¿No tienes lengua paria? ¿O necesitas mi permiso Para hablar en presencia De los verdaderos Nora? Vaya Hasta te vistes Como los verdaderos Nora Aunque no engañas a nadie Así van a ser las cosas Contigo, eh Así van a ser las cosas Con todo el mundo Pari Perteneces al exterior No a corazón de madre Y desde luego La prueba No es tu lugar ¿Qué decimos? ¿Me das pena? ¿Tienes miedo? Realmente No me da pena No Es que me da rabia también Así que Una pena para ti Que vaya a ganar yo Llevo toda mi vida Entrenando Si pierdo contigo Prefiero convertir Mejor no te sobreestimes No durarías mucho ¿Por qué se corta? ¿Sabes? Recuerdo el día En que te hice esa cicatriz Es un preciado presente ¿Ya no has dicho algo? ¿Qué pasa? ¿No se sabe repetir? Si Rost no hubiera desviado Mi piedra desde el aire Te faltaría un ojo Pero supongo que esa parte Prefieres no contar la verdad Aquel día te marqué Para señalar tu vergüenza Solo conseguiste Hacerme fuerte Espera Mañana lo verás Sí, vale Qué aburrido Es hora de que Bast Duerma un poco Es por culo Tú serás la sorprendida mañana Paria No seré yo Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa A ver ¿Dónde puedo dormir? Que no quiero hablar con balas Que quiero dormir Dormir Vale Bueno Primer día en corazón de madre Que te he dicho Que no quiero hablar contigo Nunca antes has dormido En una choza Nora No hay mucha intimidad No está mal O sea A ver También Lo odio O sea ¿Qué podemos decir? O sea Es que realmente O sea A ver Demasiado blando Que prefiero Yo prefiero una camita blandita La verdad Te has vivido en la mierda Toda la vida O sea Ahora estás en una cama Como Dios manda No está mal Pues la verdad es que Tiene Cierto encanto Es acogedor Cuando te aceptan Ese es el problema Aquí encontrarás tu sitio Seguro Descansa Sale Buenas noches Mira que pedazo de almohada ¿No? Eso es un cilindro Lleno de paja O sea Te vas a dejar la nuca chica Más te vale coger un perro Y acostarte en sus costillas Porque es que si no Tengo que dar la primera Tengo que reventarles a todo Tengo que demostrarles Que con mi chocho moreno No se juega ¿Cómo lo ves? ¿Te lo explico mejor? Tantos años haciendo esta prueba Podríais saber Cogelo y hazme Pura Tantos años haciendo la prueba Y no podéis hacer Una puta escalera Por favor Valientes Preparaos Que hace falta Para que te vayas De aquí Que te mueras Hijo de puta Te repito Ahí Jódete ¡Bastador! ¿Por qué no? Mátalo Tu trofeo está roto Vario Parece que necesitarás otro Hasta allí Déjame lanzarle una flecha En todo el pecho Al niño Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Por culo niño Y soy fuerte Perro Pero si me está quedando Por culo ¿Qué queréis que haga? Eres la última chica Más vale que te pongas en marcha Más te ganará Obalas Aún así Si logras terminar Te convertirás en valiente Espera Esa senda es antigua El año pasado Murieron dos allí Se cae a pedazos No importa que es pared de mierda ¿Cómo lo ves? No hay que acabar Última Que acabar bajo tierra Venga va Mi coño marino Sube, 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 sube No Recorre, corre, corre, corre Más rápido Espabila Tengo que seguir La paria ¿Tú en la vieja senda? ¿Está loca? Bien Recupero terreno Mira La paria nos está alcanzando ¿Cómo ha llegado ahí? No La paria se ha matado Quería que podía saltar Y darle el triángulo Pero no Una sorpresa bastante grande La verdad Debería poner un foco ahí Cuando tenga pasta Voy a comprar un foco Y lo pondré ahí Para que me dé la luz a mí Corre, 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 corre Que le ganas, que le ganas Coño, le ganas Venga Llevo toda mi vida entrenando Tenían una tribu Pero yo el exterior El segundo puesto Lo busco Un tentáculo de esos grandes Madre mía, Lloyd De verdad Que ovarios tienes Hija de puta Venga, venga Tú puedes No puedo dejar que me ganes Lo hacen por culo Ojos de puta No ha ganado La paria hizo trampas O una paria Ganar la prueba Jamás Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Como todos Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Hostia, qué daño me he hecho Lo que dice Ah, ¿verdad? Aloy, vete Mantenerlos controlados Hasta que lleguen los demás No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos Bajo su fuego No dispararán Si mueren Entretenedlos Encontraré la manera Vamos a agarrarnos Luego ¿Te vienes? Estoy contigo En marcha Ahora Matadlos Son demasiados No puedo subir No puedo subir No puedo subir Primo No debería saquear No debería saquear ¿Eh? ¿Eh? Mantened la cabeza Agachada ¡Muerte a los invasores! ¿Dónde están? ¡Qué calles! Un puto cancillo de mierda Vale, a sobrevivir A enseñaros lo que hace la paria, hijos de puta No os separéis ¡Oh no! ¡Hay más! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Qué es eso? ¡Son demasiados! Vamos a subir por aquí ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Eh! ¡Matadlos! Saquea todo lo que pueda Porque es que si no Que no puedo tomar pociones ¡Muerte a los infieles! ¡Son demasiado fuertes! ¡Que te calles yo con si no! ¡No podemos pararlos! Es que irlas ¡Matadlos! ¡Sangrada póstata! ¡Son demasiado! ¡Es imposible! Demasiado ¿Sabes o qué? Solo hay uno aquí Literal ¿Quién era ese de la máscara? O sea, creo que no se No se llega a saber, ¿no? ¿Esta no estaba con nosotros? ¡Oh! ¡Una amatalladora! ¡Vuelve! ¡Vana! ¡Vana! ¡No! ¡Ah! Todos muertos ¡Vamos todos! ¡Cargad! ¡Tengo que dejar solo uno! No hay más por detrás Si dejo solo uno Puedo saquear al resto ¡Que la sombra me guíe! ¡Oh! ¡Qué bien me ha venido ese! ¡Oh! Es que he visto uno Que tenía el... No, tú no eres Tú tampoco eres ¿Ves? ¡Ah! ¿Ves? Si me los cargo No puedo saquear Está muy alto el juego Natalia 4P6 Hola, buenas tardes ¿Se escucha bien el juego? ¿Está todo perfecto? ¡Eh! ¡Ay! ¡Es verdad! Estoy mamadísimo Ese hijo de puta Chicano Chicano, o sea Yo que sé Al ojo Al ojo Al ojo Al ojo Creo que sí Me acuerdo perfectamente En esta escena Lo sube un poco ¿Cómo estás? Estoy bien Cansado Agobiado He hecho trabajos Y aún tengo que hacer La comida para todos La escena Perdón Pero al ojo Compañera Ayudad Que es Tu Tu padre No entiendo Que ya provecho ¿Provecho de qué? Va a explotar todo No sé mal lo recuerdo ¿No? ¡Has hecho un corte! ¡Halo! ¡Halo! ¡Hombre! Lanzar La Barranco abajo Quizá no es De las mejores Ideas que puede tener Alguien Pero sí Puedo tener una mínima posibilidad De sobrevivir si se cae Caja con una explosión Claro está Se muere Muy sexy ella No cogerles una blasfemia Debería estar cerca de su madre es un directo cortito parece que no es la primera vez que se cae de un predivicio no, la verdad es que no de niña casi se rompe la prisma o sea, se cree que te diga se podría haber matado pero no lo hace es impresionante, esta niña es dura como ella sola ¿dónde está? hijos de puta, ladrones necesito mi foco no Rost me salvó debieron encontrarme antes de desangrarme pero ¿por qué no hay nadie? mi ropa, bien pero ¿y mi foco? aquí ah, vale las mato todas o sea, no sale nadie ya acabarás stream en un ratito o sea, tengo que hacer cosas llevo ya desde las llevo desde las 7 llevamos una horita ya grabando pero nada rollo 8 y media como mucho 8 y media incluso antes a saber me sabe mal pero el foco dañado estoy recibiendo una especie de señal parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña los Nora no construyeron esto fueron los antiguos puerta de búnker puerta de seguridad fuertemente protegida integridad integridad del sello intacta todo grande las cubas estas lo mismo puertas cerradas lo que pasa es que se han montado sus historias religiosas de si la madre si su puta madre y mira perdón por llegar tarde no pasa no o sea que a la cual hace sus quereceres a no ser que te haya dormido en ese caso mal en serio por favor busca tu equipo ¿dónde estás? ¿dónde me estoy metiendo? una especie de célula me pregunto ¿para qué será? ¿para qué es la célula? ¿es la célula es para lo del traje? creo que para una especie de traje de esos de un traje torroto un poco a palabras me cago en tus tripas que no sé dónde ¿dónde están mis cosas? oye por favor buscar tu equipo vale vayan por partes esta zona no está mi equipo en esta zona ahí con el resto de mis cosas pues vale ya vuelvo vale las 8 tengo ganas de cambiarme el arco ya ¿de quién es este? este todos los comandantes parad la excavación y acudid al lugar de la misión evitad el contacto con los salvajes Nora pero si os ven matad a los testigos imagen del objetivo adjunta no falléis imagen del objetivo eres tú ¿quién dice que soy como los Nora? me vieron a través del foco de Olin ¿cómo es posible? se llama espionaje que sea rápido voy a entrar espere identificación tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí ¿de dónde sale esto? ¿de cuándo? ay es verdad ya me acuerdo yo me volví lotísima la matas cala te parece que este va a ser un directo introductorio a la historia venga va muévete vamos coño vamos hombre hombre ya me podrías dar un poco de a mí ¿por qué me has traído aquí? para decir que murieras y morir cerca de tu madre es sagrado la nación se opuso claro pero y ese me apoyó ven por culo a la nación la nación mi madre está aquí voy a conocer es complicado por favor sígueme todo esto es la historia ¿no? de y si la historia de los Nora vaya mi madre es como yo pero con pelo corto no creo que sea posible no naciste de una mujer Aloy la montaña es tu madre yo ¿qué? ¿de qué estás hablando? ven ¿qué es este sitio? la gran cámara donde la madre mató al diablo metálico y te concibió aloy la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres la partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada pero que tiene que ser una hora de directo bueno de directo de grabación todo esto aquí es donde te encontramos oímos tu llanto vinimos y ahí estabas ahí ahí mismo sí salí de detrás de esa puerta eso es lo que siempre he creído que saliste de la matriz de la montaña un regalo de la mismísima madre pero los demás como la temían que procedieras de un poder oscuro ala vamos calentando motores le acabo de decir a mi hermano que me ponga el horno a tope para luego hacer la cena esto no es una diosa aloy es una puerta habrá gente detrás mi madre pero para ellos es como estoy viendo a dios espere identificación la diosa habla es como la mujer que vi error registro alfa corrupto imposible confirmar identidad acceso denegado no no por favor que al final entrabas no yo pensaba que entrabas ya la verdad es que las 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 muestras o sea los efectos faciales coño no es que estén muy logrados mira la otra la señora vaya puesta de coca hasta las trancas la madre te ha hablado como si te conociera no estabas escuchando no me ha reconocido por la corrupción las palabras de la diosa seguro que si sanas esta corrupción podrá verte con claridad y como voy a hacerlo has tenido visiones una mujer de pelo corto si los asesinos vinieron a por mi porque nos parecemos pero su poder es abrumador no hay otro camino que seguir Olin era uno de los extranjeros la noche antes de la prueba los asesinos me vieron a través de él vive en Meridian tendrás que salir de la tierra sagrada llevo toda mi vida siendo una paria porque no una exiliada claro hombre que le hace por culo hay otra forma ven y lo planearemos mira la si es que parece un un mero con los ojos todos abiertos así después de la masacre de la prueba enviamos una partida de guerra tras los asesinos más de la mitad murieron y para qué respondéis o sea preparaos defendeos y luego y ya está no vayáis mujer por favor corre que le puedo poner dos mejoras al arco no me acuerdo como lo podía hacer en todo el pecho en todo el pecho pero como va a hacer deberá viajar más allá de la tierra sagrada buscadora si ha hablado la diosa así debe ser nombraréis buscadora a esta cosa hermana que corrediento vieja ¿eh? únete será vuestro pecado no el mío enviadla como buscadora y no la volveremos a ver permitir que alguien haga algo mal también es algo mal si es pecado de ellas dos también es pecado tuyo por permitirlo vas a ir al infierno puta ay de verdad ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea que la madre te proteja y te dé sustento sé fiel tengo que apuntar mierda me prepararé para el himno el himno del Betis ay de repente me haría muchísima gracia o sea en plan de se encontraron una grabación hace cientos de años del himno del Betis o del Valencia de cualquier equipo de fútbol no me jodáis y lo tienen en plan de este es el himno de la tribu las grandes matriarcas hubiera sido más graciosos hubiera cogido el himno del cara al sol no hay no sé eso de España creo que es ilegal cantar eso ahora mismo debería ser ilegal cantarlo debería es que hay que hay que respetar los pensamientos del rey por culo así que puedo ir a cualquier parte sin restricciones hasta lugares prohibidos como las tierras mancilladas lejos de la madre o las ruinas del mundo metálico no sé por qué se escucha muchas veces lo de fuera tengo que pensar cómo hacer un filtro en el OS ¿por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿acaso no es obvio? nuestra tierra es sagrada vivimos observados por la diosa la madre origen de toda la vida más allá de su vista yace una tierra oscura y mancillada por eso marchar se va contra la ley de la tribu pero como buscadora estarás protegida ¿han existido más buscadores? sí pero son escasos y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos ¿Ross era un buscador? no no un buscador ¿qué me estáis ocultando? no es el momento Aloy no, no, no tú quieres que me vaya y os salva a todos el culo pues me hablas de Ross ¿qué ha sido del cuerpo de Ross? me temo que había muy poco que recuperar bueno pero ¿dónde la habéis enterrado? los restos en el lugar donde él te crió y pusimos flores en su tumba gracias ¿por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? son lugares malditos Aloy oscuros y malvados como los hijos del metal que los crearon los hijos del metal creo que somos nosotros acercan como los hijos sus hijos su antiguo rencor atormenta esas ruinas dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar pero estuve dentro de unas ruinas eran como el interior de la madre no puede ser lo es Entonces Es algo que escapa a mi comprensión Confío en ti Para descubrir la verdad Muchos han sufrido ¿Hay algo Que pueda hacer para ayudar? Lo más importante Es que cumplas el propósito Que la madre tenía previsto para ti Sobre ese tema Sabemos exactamente lo mismo Nada El directo Vale puta madre O sea no se me corta Hay veces que me va Se me va Y otras veces que no ¿Quiénes son los asesinos? Mira si es que no pestañe Si es que no pestañe Esta pestañe Pero es que esta no pestañe Mira Un valiente Que no pestañe La puerta Ya no se que pestañe Cada cinco minutos En plan de Vale va Vámonos Debería irme ya Desde aquí Debes ir a las puertas Del abrazo Habla con Barl Y te señalará El camino a Meridian Si algún Nora Se interpone En tu camino Que sepa Que eres una buscadora Eso haré Gracias Ahora ya le debes algo Antes no le debías nada Que tu madre te bendiga Y te guarde siempre Ya sí Ya sí Que mi madre Me sabía Venga Vamos a hablar Con esta Y vamos a ir Aquí Luego vamos a ir Ahí ¿Quién está hablando? Cuando oigamos A las matriarcas Levantar sus voces Nos uniremos A ellas En serio ¿Quién estaba hablando? Porque esta mujer No tenía esa voz antes ¿Eh? ¡Oh, soy la puta ama! Vamos a sajear Todo lo que veamos Por aquí Moríos todos Antes Paria Que soy su puta madre ¿Mañana transmites? No lo sé O sea ¿Se ha ido? ¿Ya te vas? ¿Mañana transmites? Ay, perdón No te había leído ¿Mañana transmites? No lo sé O sea Puede que sí Puede que no O sea Mañana es viernes Mañana acabo Pronto Tengo que hacer cosas Por la tarde también Por la noche Tengo que referes Pero El sábado Por la mañana No creo que haya ningún problema El demonio ese Ya sabemos cuál es Y si no sabéis cuál es Es que no habéis jugado al juego Entonces no voy a deciros cuáles Perdón Es que me tengo que ir a hacer unas cosas No te preocupes ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida Te ibas a morir Entonces La gran matriarca Tirsa Insistió en que te permitieran curarte Dentro de la madre Causó un tumulto Solo las matriarcas Pueden entrar en la montaña Pero Tú merecías ese error Los supervivientes contaron Cómo luchaste por salvarlos No Pues hombre Es que los reptiles Es que vamos Los salvé a todos Soy la puta ama La heroína de la aldea Ni paria ni hostias Ni buscadora ni pollas La heroína La heroína Por salvarme Y murió por ello Los supervivientes No hablaron de él Pero le recuerdo Estaba allí El día que me salvaste Recuerdo que se plantó Delante de ti Cuando mi padre empezó a gritar Si al morir Él Te salvó la vida Aloe No creo que se arrepienta La verdad es que no Debo seguir mi camino Tenemos prisa Que la madre te proteja Si, si Y todas esas cosas Vamos Necesito abrir la puerta Desde cuándo me importa Lo que necesite una paria Desde que me hicieron Buscadora Puta Ahora abre la puerta Una Buscadora Es que Tirse y Yes Están locas Ya es malo Que te dejaran Correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras Dentro de la montaña sagrada No me extraña Que suframos una maldición Y los niños Yazcan muertos Bajo las piedras Madre mía Que parida Que algo lo que dices Cuando atacaron A la partida de guerra Cuando mataban A esos niños Protegiendo tu puerta Soy el cacique Nora Y esta puerta Es ojos de madre Pues me cago En los ojos de madre Y en tu puerta Y en tu puta madre Así que haz lo que te digo Y abre la puerta O zanjaremos esto Con sangre Cuanto antes te vayas De aquí mejor Así que abre la puerta Gilipollas Venga Ah es el bicharraco Eso creo Suerte Gracias Míralo Ya se han vuelto Crazies Por la diosa ¿Qué les está haciendo? Toma el control Nada Una máquina de guerra Realmente esto O sea Es que no es una máquina Como los pastadores Estos que A saber para qué sirven Apuñalale Apuñalale Y no cuesta nada Hombre Y no cuesta nada Ahora ¿Joges haces así? ¿Dónde está? Haces así En cuanto entren Debo ponerme en posición Aquí viene ¡Pap! ¡Perdona! Bueno Si vosotros Proteger Que yo necesito Cosechar Uy vaya Tampedo una voz ¿Eh? A saquear A saquear A saquear ¡Fallado! 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 me quemo me quemo los asesinos llegaban a una de esas cosas en la prueba como lo haces enséñamelo hiciste que te obedecieran pero como esto lo hiciste con esto si está conectando a mi foco yo podría usarlo intentémoslo un par de aros de alambre creo que aguantará ¿Que aguantará eso? No sé si eso está más mal atado ¿Cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio Pues sí, la puta ama La puta heroína de la aldea Que se mueve, que se mueve Creo que sé cómo lo hace Pero primero debo comprobarlo Hay muchos galopadores De camino a las puertas del abrazo, creo Exacto Y me dirijo hacia allí de todas formas Tengo que hablar con Bar Siempre supe que eras diferente, Aloy Pero, ¿qué? Creo que eres una bendición de la madre Diga lo que diga, Resh Gracias, Tev Pero ahora debo irme Vale Vamos a... Yo diría de guardar ya Tengo prisa, la verdad Debo encontrar una máquina Para probar este saboteador Tu, 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 tu Lo azul Se usa para comerciar con mercaderes Vender por esto Vale Crear objetos, comerci... Nada Crear objetos, crear objetos Comerciar con mercaderes Donde ponga comerciar Esto lo voy a vender todo Hasta luego Punto de habilidad Habilidades 5... Madre mía, 5 puntos Vuelvo crazy Puntar un 50% el tiempo Que una máquina permanecerá saboteada Llevan una nueva aventura saboteada Si no hay ninguna disponible Me interesaría algo más de por aquí Pulsa R1 para caer en silencio Y acabar con una máquina pequeña Pequeña y humanos Y pedir mucho daño Esto... Un asesinato sigiloso Vaya A distancia Cuando mantengas el equilibrio En las cuerdas Me gusta más tu visibilidad Ante los enemigos Y al agacharse Me gusta esta Y vamos a poner esto también Vamos a... Necesitamos mejorar lo de las flechas No me sigue convenciendo Solo tener 15 20 y 26 O las 8 y 26 Esto va a durar un pedo Os lo habéis visto, ¿eh? No, eso es un... Nivel 10 alcanzamos Otro punto de habilidad No sé si tenía un punto de habilidad Ah, pues me los he gastado todos O quizá me los he gastado Antes de que me dijeran Eh, que tienes esos puntos Puede ser O puede que no Porque si van a quedar Todos rayados Vamos a hacerlo rápido Galopadores Puedo probar el saboteador Con ellos Saboteador Macekate Sin que detente Mantén el triángulo Cuando Vale Vale No, que lo tengo que mantener Perdona Toma Usa X para aumentar La velocidad de montura Vale Y triángulo para desmontar Para llamar a tu montura Pulsar Val Menú Herramientas Vale Lo puedo llamar Desde muy lejos Tengo que intentar Tengo que intentar Sibotear otras máquinas No todas sirven para cabalgar Pero seguro que les encuentro un uso ¿Dónde estás? Nada Cá green del Tch 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 ¿Estás bokeado? Creo que con eso No, necesitamos un hueso Un hueso de esto Coño, ya lo tiene ¿Qué es esto? Habla con Bar No, gracias, no puedo hablar con Bar Vamos a guardar ahí Y lo vamos a dejar por aquí Llevamos una horita de 25 minutos Está muy bien, la verdad Pensaba que iba a hacer un directo más cortito Pero es que Es lo que hay A veces los directos son largos A otras veces los directos son gordos Cortos, no gordos Pero para gordos estoy yo Así que vamos a guardar ¿Quieres elegir lo que tengo guardado? Pues hombre, la verdad que me interesa bastante Bueno pues, como digo siempre